Un caso que está en investigación, como tú adelantas, la víctima en esta ocasión es un menor de 17 años de edad que fue llevado a la policlínica Manuel María Valdés en San Miguelito con una herida de bala en el tórax. Minutos después, falleció el mismo en esta policlínica. La primera información que se dio es que aparentemente este menor de 17 años se encontraba manipulando un arma de fuego y que se le habría disparado de manera accidental. Es un caso que está en investigación por parte de las autoridades para determinar la veracidad de esta información que fue suministrada al momento que el menor herido fue trasladado a este centro médico. En la tarde de hoy, nuestras unidades reciben una llamada telefónica donde los alertan de la llegada de una persona supuestamente impactada con arma de fuego a la policlínica María Valdés de Paraíso. Nuestras unidades se desplazan al lugar e inician las investigaciones donde supuestamente podría tratarse de una muerte accidental, pero de igual manera las investigaciones iniciarán para esclarecer todos los aspectos relacionados a esta situación. Según la información de las autoridades, este hecho lamentable ocurrió en calle G de San Miguelito y como lo adelanta el jefe de la zona, está en investigación por parte del Ministerio Público determinar por qué este menor estaba manipulando el arma y también de quién era el arma. Es el reporte de Mereis Racine, TVN Noticias.